Contexto Político Fernando, qué gusto recibirte en este contexto político, te escuchamos. Muy buenos días, Marcela, aquí en cabina, y buenos días al auditorio en general. El segundo debate entre candidatos a la presidencia de la república resultó de menor calidad a lo esperado, pese a la importancia que tuvo y que tiene la participación ciudadana que en el caso se concretó en la presencia de ciudadanos comunes y corrientes, insaculados, que participaron en el debate. A mi juicio, los conductores quedaron a deber, contrario a lo que afirman algunas otras opiniones, que incluso elogian el protagonismo de esos comunicadores que participaron, cuando precisamente el mérito del comunicador consiste en facilitar la transferencia de información entre candidatos, sociedad y viceversa, a costa de la propia irrelevancia de los conductores, que en tal caso, tal irrelevancia resulta pertinente y hasta afortunada. Porque lo que hay que resaltar es el protagonismo de la noticia en sí misma y de los participantes, y no la figura del conductor. Estamos frente a un sistema de medios de comunicación cuyos concesionarios y agentes profesionales en ocasiones se consideran más importantes que las personas a las que informan y los eventos que cubren. Manipulan la percepción a despecho de la realidad y como consecuencia en perjuicio de la verdad. En un sistema de tal naturaleza, la noción del servicio al otro, la noción de servicio a los demás, pues definitivamente no existe. La participación ciudadana en el debate fue lo mejor del evento, pese a resultar poco lucidora. Brilló como la pequeña llama piloto que debemos mantener encendida en todos los rincones de la patria para alumbrar el proceso de construcción de nuestra frágil democracia a partir de la materia prima del voto razonado. El peje se siente dueño de una percepción en su favor que en efecto existe, pero que es del todo infundada y equivocada e insiste en erigirse en triunfador antes de las elecciones, a pesar de que carece de propuesta concreta y solo por ser él quien es y por estar cobijado por la que ayer denunció como la mafia del poder. Antonio Meade se posiciona como funcionario tecnócrata disciplinado hasta la ignominia que lleva sobre sus espaldas la loza del desprestigio del partido que lo postula. Ricardo Anaya es el candidato que mejor articula y concreta al opinar respecto a lo que ha faltado en el pasado y proponer sobre lo que debe hacerse en el futuro. Centra en su propuesta de política internacional en la relación con Estados Unidos en virtud de nuestra irremediable vecindad geográfica pero proyecta una visión multilateral en la que la interdependencia es presupuesto obligado y al mismo tiempo garantía de independencia soberana. El toma y daca de las relaciones bilaterales con el gobierno específico de Donald Trump Anaya lo sustenta en la búsqueda del respeto mutuo proponiendo de modo concreto condicionar la colaboración de México frente a los intereses vitales estratégicos de la contraparte manteniendo sellada la frontera contra el terrorismo y centrar la estrategia contra el crimen organizado poniendo sobre la mesa el contrabando de armas provenientes de aquel país que constituye el sostén de la guerra negocio de las drogas. López Obrador, en cambio, fue tan absurdo que la relación con los Estados Unidos propone volver a la Alianza para el Progreso programa de ayuda asistencial que al inicio de los años sesenta instrumentó el presidente John Kennedy para paliar los efectos de la pobreza en nuestro país. El mal desempeño del PG está sacudiendo a los indecisos y el posdebate revela un traspaso de liberales de izquierda al espacio de centro en el que se ubica el frente que sostiene Ricardo Anaya que irá creciendo conforme se acerque el día de las votaciones. Al igual que en el primer debate resurge la necesidad de bajar el material informativo de los medios masivos y de las redes sociales para confrontarlo con la realidad que podemos palpar y que palpamos en el día a día. En seguida tendremos que discernir lo rescatable en el colador de la inteligencia del colectivo nacional cara a cara a los mexicanos de carne y huesos entre nosotros mismos dialogando en las oficinas, las fábricas, los talleres, las universidades, las comunidades religiosas y en todos los espacios del ente social incluidas las tertulias familiares, los juegos de fútbol y las mesas de café, Marcela. Bueno, sí, creo que todavía nos falta mucho por comentar y espero que no nada más se quede en el comentario sino en la reflexión profunda de qué es lo que necesitamos como país de acuerdo a la visión de cada uno porque tú tendrás tu punto de vista, el de enfrente tendrá el suyo, yo tengo el mío, pero es en el diálogo donde podemos encontrar las salidas y no en publicaciones como estas que te voy a compartir Luis Fernando que a mí me aterroriza, me aterroriza que haya esta posibilidad de que se llegue a tal punto de vertir amenazas. Hay una fotografía donde se ven unas urnas, dice el material era trasladado en 14 cajas de cartón con boletas marcadas en su mayoría a favor del PAN a bordo de un vehículo 2016 color gris con placas de circulación Tales en el estado de Jalisco conducido por una persona de tal nombre. Entonces, luego lo acompañan diciendo lo siguiente, ese es el modo en el que se llevará a cabo el fraude, ya está previsto por el INE autorizado por Lorenzo Córdoba, traidor a la patria, él será el primero en morir si lo permite, el tigre anda suelto y con las tareas bien afiladas, pues yo creo que con las uñas tendría que ser bien afiladas. Esto en redes me parece una provocación a la violencia y creo que el tigre de cada quien tendremos que encargarnos de domarlo cada uno de nosotros. Así es, tendrá que ser de esa manera o de plano nos va a devorar, así como aquel novelista español Gironela que dibujaba los efectos de la guerra civil o lo refería a la obra aquella pictórica de Francisco de Goya del Neptuno devorando a sus hijos, ¿verdad? Es decir, nos vamos a comer a nosotros mismos si permitimos llegar a tales extremos. Pero déjame decirte una cosa, Marcela, que también ese tipo de cuestiones son subidas a las redes precisamente con el objeto de fortalecer el triunfo a base de la amenaza, es decir, de paralizar no solamente al adversario sino de paralizar a la sociedad en su conjunto generando una percepción una percepción de temor y de, ¿qué podríamos decir? de resultado inevitable, irremediable que también lo hemos estado viendo precisamente en función del candidato López Obrador y que además él ya lo dijo en forma explícita dijo que si él perdía, él se iba a su rancho y que a ver quién se encargaba del tigre es decir, esa es una amenaza una amenaza no que estuvo exclusivamente en las redes sino que fue pronunciada por este candidato específico creo que también no podemos por temor permanecer indiferentes ante una amenaza de esa naturaleza Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, para Morena para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador según tu punto de vista la adhesión de gente como Santiago Nieto Castillo extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que recién acaba de estar en un acto en Jalisco acompañando a Andrés Manuel López Obrador vamos, que él es un experto en temas electorales y en posibilidad de delitos electorales estas sumas, ¿qué aportan? más allá de que el nombre y el puesto que haya representado tienen ya por sí mismo un peso Bueno, el tema del fenómeno del PEG pues es muy especial es un fenómeno antisistema en el que se han colgado protagonistas de todos los colores y sabores simplemente, aparte de tener a este hombre que les ofrece no sé, no sé qué buscarán buscarán encontrar un segmento de la sociedad que esté vinculado con la institucionalidad pero por otro lado, propone como, es decir, este es un tema muy en boga propone el mismo partido Morena a Nestora Salgado como candidata plurinominal al Senado que es una persona que en un entorno general de disqueusos y costumbres en el estado de Guerrero desarrolló una labor como policía comunitaria realizando hechos que a todas luces ilícitos como es el caso de los secuestros pues esto se lo echó en cara el candidato MIR a López Obrador en su campaña pero no le importa es decir, el fenómeno López Obrador es una especie de ola a la que lo mismo se supa Tatiana Cloutier que Nestora Salgado y pues cuál es el objeto pues generar una especie de percepción vuelvo a lo mismo a lo que es la percepción de que todo el mundo está con él los malos, los buenos, los regulares y que entonces pues eso puede resultar en un gobierno conveniente para el país pero pues yo lo dudo yo lo dudo porque no hay consistencia no se pueden adivinar las intenciones verdaderas y concretas y resulta pues imposible manejar o inadecuado mejor dicho el tratar de manejar este tema como un albur bien Luis Fernando pues muchísimas gracias por estar mira nada más te dejo este comentario este pero bueno este comentario se repite con otras entrevistas y con otras y con otras hay un una especie de hartazgo de escuchar cuando no se coincide y entonces nos reclaman y nos dicen ya acabó su colaborador político disculpen por haber apagado el radio este colaborador es antipeje da flojera a sus comentarios pero esto mismo nos pusieron con la presencia de la candidata diputada Olivia Martínez que les daba flojera escucharla y nos ponen hasta con nosotros y con el colaborador anterior y con el anterior y con el anterior o sea hay no sé este hartazgo está permeando más allá de lo que creo que podemos estar dimensionando y puede ser muy peligroso pues sí Marcela pero mira yo no no puedo imaginarme que ese comentario que me acabas de leer no sea un comentario interesado y sesgado por lo siguiente una persona que verdaderamente está harta pues no oye nada no se no se molesta en poner un programa de televisión de radio televisión o de lo que sea y estar en forma selectiva calificando descalificando porque entonces no quiere decir que esté harto lo que quiere decir es que es un activista que está haciendo funciones de que está aprovechando el escenario que está aprovechando el espacio eso no lo critico porque para eso para eso para eso Grem da el espacio lo ofrece al público pero sí que es decir no no puedo yo creer que se trate de una situación de mero hartazgo se trata de una opinión sesgada ajá bueno y que sabemos perfectamente bien que hay ejércitos en este momento trabajando a favor de cada uno de los candidatos claro claro es decir por eso hay que discernir hay que reflexionar sobre lo que escuchamos sobre las opiniones que nos llegan y poder y poder tener una postura poder asumir y es delicado Marcela te voy a decir porque ahorita yo decía que el espacio que ofrece Grem al público es enriquecedor y para eso se ofrece es delicado porque aquí tienes que moverte entre mantener la oportunidad del diálogo y dejar que alguien se aproveche que abuse de él no importa es preferible es preferible ese abuso a condición de que nosotros conservemos nuestra capacidad de juicio y podamos justamente definir pues de qué se trata lo que estamos escuchando perfecto pues muchísimas gracias Luis Fernando por tu presencia nos dejas un punto de contacto si como no mi domicilio es en avenida morelos 30 poniente interior 6 y mi teléfono el 716 2636 muchas gracias otra vez por tu presencia tendrán